Hoy quería compartir y recordar mientras tomo mi mate de la mañana a un gran obispo, a Monseñor Marcelo Mendialat Pomies, un sacerdote francés que a los 17 años emigró con su familia hacia el Uruguay y con el tiempo fue consagrado obispo en el año 1959, obispo en la Iglesia Católica del Uruguay. Tuve la gracia de conocerlo en la diócesis de Salto, un obispo exiliado después de los años 70, en la gran crisis y en las persecuciones por parte de la dictadura militar. Fue exiliado hacia Argentina y gobernó su diócesis desde el exilio. ¿Por qué quiero recordar a don Marcelo, como le decíamos? Don Marcelo fue un hombre de Dios, un hombre de mucha oración, un obispo ejemplar, que como decía, tuve la gracia de conocer mucho y tuve también la gracia de confesarme muchas veces con él. Y él no contaba mucho de su vida, pero era un hombre muy cercano a los pobres, a la gente sencilla, humilde. Participó del Concilio Vaticano II y siempre le preguntaba yo el tema de... Él fue uno de los obispos que firmó el Pacto de las Catacumbas de Domitila, el Pacto donde se compromete en la caminar con los pobres, asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder. Él vivió esa realidad y la vivió, y por eso lo traigo a cuento y lo traigo como un recuerdo, más que como una anécdota, como una experiencia de vida. Él vivió esta realidad de comprometerse a caminar con los pobres, asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder. Pero desde la sencillez, desde el ocultamiento, desde la pequeñez, fue un hombre de muchísima oración, de muchísima cercanía a la Palabra de Dios. Era una persona profunda, era un conocedor de las almas en el fondo, pero con la sencillez plasmada en su persona, en sus ropas, en su modo de hablar, en su modo de vivir. Él fue un hombre que, de verdad, fue un formador, fue un formador. Yo tuve la gracia de conocerlo, tuve la gracia de hablar con él muchas veces. Don Marcelo es ese ejemplo, y lo traigo hoy a cuento porque en el año 2007, con 93 años, se fue de este mundo. Hace ya muchos años, y lo traigo a cuento porque me parecía que en esta época, esta figura sacerdotal, esta figura episcopal, es como la gran fuerza. Y lo digo como anécdota de mi vida, ¿de dónde saco yo las fuerzas para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir ejerciendo este ministerio en una realidad tan controvertida como es hoy la Iglesia? Y estas figuras son las que nos alientan, ¿no? Esta figura como la de Don Marcelo Mendialat, obispo de Salto, comprometido con los pobres, con la cercanía a los más débiles, con la sencillez de caminar junto con aquel que necesita una palabra, una escucha, un diálogo. Pero sin los histrionismos de pseudoprofetas o sin la imagen esta que aparece a veces en televisión de aquellos sacerdotes medio salvadores, con la sencillez, con el ocultamiento, con la pequeñez de los grandes. De verdad, me alienta el corazón haber conocido a Don Marcelo. Y me llena el corazón de alegría saber que, por supuesto, con todas las limitaciones, es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir. Le pido a Dios por la Iglesia siempre, por la Iglesia que de verdad tanto amo. Le pido a Dios por el Papa. Y le doy gracias a Dios por los ejemplos que fue colocándolo a lo largo de mi vida. Y este hombre, Marcelo Mendiadat, el hombre de la Palabra de Dios, de la oración profunda, del consejo oportuno, de la palabra de aliento, de la cercanía, este hombre fue un modelo de vida. Un modelo de vida. Un modelo para mi vida sacerdotal. Feliz de haberlo conocido. Y feliz de que muchos, ojalá, pudieran saber de su vida. Así como vivió, murió. En la sencillez, en la pobreza, en el servicio. Sin grandes, sin grandes alaracos, sin grandes histrionismos. Sin fotos, sin grandes publicaciones. Simplemente asumiendo un estilo de vida sencillo y renunciando a todo símbolo de poder. Caminando con los más pobres. Y ejerciendo su ministerio episcopal. Doy gracias a Dios por la vida de este santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!